Si quieres saberlo todo sobre el Huawei P Smart, quédate a ver este vídeo. Hola, hola gente, bueno, bienvenidos una vez más al canal de Gistab, donde te contamos lo último de la tecnología desde un punto de vista diferente. Cuando me conoces, yo soy Espe y te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que te dejo por aquí abajo, para que no te pierdas nada de este apasionante mundo tech. Hoy estoy súper, súper emocionada porque tengo entre mis manos a uno de los candidatos a ser reyes de las ventas de móviles de 2018. Uno de los móviles que seguro será de los más vendidos de este año y que no es otro que el Huawei P Smart. Como sabes, el negocio de los móviles realmente está en la gama media porque son los móviles que más volumen de ventas representan para las empresas, para los fabricantes y para los operadores. Y el Huawei P Smart viene siendo la nueva generación del Huawei P8 Elite, que fue un súper ventas, que arrasó con las ventas en los años anteriores. ¿Qué pasa? Que en vez de continuar siendo Huawei P8 Elite 2018, por ejemplo, le han cambiado porque lo del P8, si ya van a estar por lanzar el P11 o el P20, es como complicado que todos los demás vayan por esa numeración y este se quede como en 8, se queda como inferior. Entonces le han cambiado el nombre y le han puesto Smart. Entonces es Huawei P Smart el que tengo entre mis manos y que es un teléfono de gama media que sale con un precio de venta muy, muy interesante. Yo siempre quiero hablar del precio de venta de los teléfonos de gama media porque cuando los comparamos no podemos ser injustos con ellos, ¿verdad? Cuando hablamos de ellos, cuando los analizamos respecto a, por ejemplo, la gama alta de Huawei, evidentemente conseguimos que es un teléfono con mayores limitaciones. Pero vamos al lío. Lo primero que hay que decir es que Huawei en este teléfono no se ha cortado en cuanto a diseño se refiere. Como puedes ver, es un teléfono bastante elegante, con buenos materiales de construcción, combinan plástico con metal y tiene un acabado que en mano queda muy, muy bonito. Nos recuerda muchísimo al P10, por ejemplo, porque sigue la línea. O sea, lo ves y claramente sabes que es un Huawei. Mantienen en la parte trasera el sensor de huellas que funciona fenomenal para temas de desbloqueo, muy rápido, muy eficiente y además está muy bien colocado en esta postura. Y además hay una cosa muy interesante y es que se va haciendo tendencia, ya se va haciendo como lo natural, que los teléfonos tengan doble cámara, incluso los teléfonos de gama media. En estos días estuve hablando de un ZTE Blade V9, que es la nueva generación también de la gama media de ZTE y que tiene doble cámara trasera. Y en este caso también el Huawei P Smart integra esta doble cámara trasera. Como sabes te voy a hablar de mi experiencia de uso con el terminal más que de especificaciones técnicas. Sin embargo, abajo en la caja de texto te dejo un link a guistap.com donde puedes estar allí y ver todo el análisis en detalle con todas las características técnicas. Y también te voy pasando datos técnicos aquí mientras vamos hablando. Lo interesante de la cámara, más allá de ser de doble cámara, es que logra el llamado efecto bokeh, que para eso es que le incorporan ahora estas cámaras dobles a todos los dispositivos. El efecto bokeh es un efecto bokeh gama media, no nos vamos a engañar. No vamos a tener el efecto bokeh que se logra por ejemplo con el Huawei Mate 10, evidentemente. Pero estamos hablando de un resultado que para su gama está bastante bien. Yo más adelante voy a preparar una comparativa de la cámara, por ejemplo, de este Huawei P Smart junto con el ZTE Blade V9 que tengo por aquí. Que también es un gama media con cámara doble. ¿Por qué? Porque me interesa ver el funcionamiento de ambas cámaras para aquellas personas que estén pensando comprarse un dispositivo y tengan dudas sobre el tema. Es decir, la cámara doble es suficiente, es lo que están buscando. Tema cámara frontal, es una cámara frontal simple que para el efecto selfie pues tiene los típicos filtros y las típicas capas que trae Huawei con los efectos que ya te trae porque puedes estar viendo aquí ahora mismo fotografías hechas con la cámara frontal y ver el resultado que tiene que es más que aceptable para el tema de selfies. Como puedes ver la cámara trasera resulta un efecto bokeh suficientemente aceptable en condiciones de luz artificial si conseguimos que sufre un poquito más. Y ya en la noche pues definitivamente vemos que estamos ante un teléfono de gama media pero para el precio que tiene de venta yo creo que es un resultado más que aceptable. Como siempre tenemos que recordar el teléfono ante el que estamos hablando que es la franja de precio de los 250 euros. Otros apartados interesantes. Como te hablaba antes del tema de diseño te voy a hablar ahora del tema de pantalla. Huawei sigue apostando por la pantalla completa, es una pantalla casi sin marcos de 18 novenos del formato. Como sabes ya tienes, va siendo también como una tendencia en el mercado. ¿Esto para qué no sirve? Pues para la visualización del contenido de una forma mucho más cómoda. Sin embargo hay gente que todavía se queja porque no hay suficiente contenido actualizado a esto que llaman el full view. Pero bueno poco a poco el contenido se irá llegando a este formato y no tendremos estos típicos marcos negros que nos quedan cuando reproducimos contenido. Tema audio, te dejo ahora mismo una reproducción con los altavoces del Huawei P Smart para que saques tus propias conclusiones. Como ves no nos podemos quejar de el audio del Huawei P Smart, tampoco nos podemos quejar de la calidad de la pantalla a la hora de reproducir contenido. Yo creo que para un teléfono de gama media es más que aceptable. Además hay que decirlo de nuevo, es un teléfono muy bonito que va muy bien en mano, que queda muy muy cómodo cuando lo utilizamos con una sola mano. En mi caso por ejemplo, como sabes siempre lo digo, no tengo manos excesivamente grandes y llego perfectamente a tomar el terminal. No es un terminal que absolutamente pesa nada, muy delgado. Tema batería, la batería pues sí que me ha logrado dar unas 6 horas, unas 8 horas de rendimiento. Usándolo como un móvil, como un móvil de secundario en este caso porque lo he usado como un móvil secundario. Y sí que me ha servido por ejemplo, cuando estoy haciendo las pruebas, lo llevo todo el día conmigo y constantemente estoy revisando con él. Por ejemplo, correo electrónico o estoy haciendo fotografías para ir pasando luego en los reviews. Y sí que noto que tiene un rendimiento más que suficiente. Es un teléfono que no se te queda pillado, que funciona muy bien en la multitarea. Que no va a tener problemas tampoco de almacenamiento porque tiene suficiente capacidad de almacenamiento. Pero es que además se lo puedes ampliar con tarjetas micro SD hasta 256 GB. O sea que por allí vas cubierto. Cosas que he hecho falta en este Huawei P Smart que no me terminaron de convencer. Pues evidentemente que no es un teléfono, es un teléfono de gama media, no es un teléfono resistente al agua. Con lo cual hay que tener más cuidado. Sobre todo cuando vamos por ejemplo al servicio con él y nos vamos a lavar las manos, secarnos las manos por si acaso. Y tampoco lo podremos llevar por ejemplo a la ducha como acompañante para poner nuestra música favorita. Es mejor prevenir que lamentar. Entonces por allí un tema. Otro tema que sí que me parece más preocupante aún es que no tenga NFC. Y el hecho de que no tenga NFC ya es un tema complicado. Tema experiencia de uso pues es la capa de personalización de Huawei. Así que si vienes de utilizar un teléfono de Huawei ya estarás familiarizado. Como siempre viene en esta ocasión con Android Oreo 8.0 ya de fábrica. Y no tengo ninguna queja al respecto. Las capas de personalización que tienen los fabricantes tanto Huawei como Samsung como LG como ZTE nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos. Como sabes tienen aplicaciones preinstaladas y tienen pues su propia experiencia de uso con sus fondos, etc. Por supuesto hay gente que le encanta una y detesta otra. En este caso si vienes de utilizar un teléfono Huawei no vas a tener ningún problema. Una cosa que me gustó muchísimo de este teléfono es que a pesar de ser un teléfono de cama medio ofrece posibilidades de personalización. Por ejemplo tiene un modo lectura interesante cuando por ejemplo estamos cansados, queremos leer emails ya en la cama, es hora de dormir y tenemos que apagar las luces. Entonces claro la luz típica del móvil completo allí como que te sientes que te está encandilando cuando tienes la vista cansado, cuando tienes mucho rato de pantalla. Activas tu modo de lectura y esto que hace pues filtra la luz azul para aliviar el cansancio visual. Entonces vas a notar un aspecto un poco amarillento pero esto lo que va a permitirte es que la calidez de la pantalla vaya, o sea cambie y que se te canse menos la vista. Yo creo que son pequeños detalles que se agradecen más aún siendo un teléfono de este rango de precio que tenga este tipo de posibilidad. Y hablando de configuraciones también te permite configurar la resolución de la pantalla. Por ejemplo si la quieres Full HD o si la quieres en HD y esto que te permite pues ajustar también el tiempo de duración de la batería. Como te decía antes sí que lo he logrado sacar todo el día, yo lo he llevado con Full HD pero es verdad que lo he utilizado como un teléfono secundario. Sin embargo sí que para un usuario medio considero que le va a durar todo el día porque a mí de verdad que no me suelen durar todo el día y este me ha durado. Importante decir, tiene también para que puedas customizar allí el uso según le vayas a dar, un modo de ahorro de energía que te permite extender el tiempo del ahorro de la batería como lo hace la mayoría de los móviles pero es que además tiene un modo de ahorro de energía ultra que llama la gente de Huawei y que dependiendo si activas ese pues vas a tener pues las aplicaciones en segundo plano totalmente apagadas, notificaciones y eso las apaga, baja el tamaño, la resolución de la pantalla, etc. y te permite pues muchísimo, alargar muchísimo la duración de la batería, ellos estiman incluso que 5 días. Yo de verdad que no lo estuve probando, voy a hacerlo más adelante y luego voy a actualizar en los comentarios de este vídeo si realmente logro muchísimo más batería con este modo ultra ahorro de energía. Cosas interesantes también quería decir, ya viene siendo también tendencia que tenemos teléfonos de gama media con Dual SIM. En este caso funciona de la misma manera que la mayoría de los fabricantes, tiene una posibilidad de colocar Dual SIM en la misma ranura de la micro SD, en este caso la segunda SIM, con lo cual si colocas una segunda SIM tienes que sacrificar la tarjeta micro SD, eso siempre es importante tenerlo en cuenta porque no son bandejas separadas. De la cámara por supuesto, por el efecto bokeh que hablábamos antes hay que destacar también el modo retrato, tiene doble cámara para aprovechar justo ese fondo desenfocado que buscamos en los modos retrato. Y cuando hablamos de la cámara frontal, nos encontramos además con los típicos filtros de belleza que ya le colocaba antes la gente de Huawei a sus teléfonos. Entonces podemos ajustar, digamos, el nivel de belleza, lo llaman ellos, y evidentemente entre más alto el nivel de belleza, mejor lo que hace es unificarte la piel, el color de la piel y mejorar ciertas imperfecciones que puedas tener. Esto pues depende para quién, es más útil que menos útil. Yo por ejemplo lo uso por el tema de postureo en redes sociales luego y te digo que pones la etiqueta el hashtag sin filtro y lo que tenías era un filtro previo puesto en la cámara. No conseguimos un efecto demasiado exagerado, lo cual se agradece porque sí que he probado teléfonos en que haces la foto con el filtro de belleza propio del teléfono y ya pareces otra persona o pareces un muñeco de cera directamente. No es el caso del Huawei P Smart que consigues unos efectos de mejora, digamos, del aspecto de la cara cuando estás en la selfie sin que sea demasiado exagerado. Y hasta aquí este análisis rápido del Huawei P Smart. Como siempre la invitación es que en los comentarios me digas dudas, preguntas, comentarios y sugerencias sobre este dispositivo y sobre este vídeo si tienes algún tipo de comentario adicional que quieras saber, algún tipo de pregunta, de duda que te haya quedado después de ver este análisis, como siempre es un análisis de uso más que de especificaciones coméntalo por favor que yo como estoy utilizando el dispositivo intentaré responderte lo antes posible para sacarte de dudas. Yo creo que sí que va a ser un teléfono que va a seguir en la línea de lo que vendría siendo esta gama de Huawei va a ser un super ventas porque lo vamos a ver en todos los operadores, en todos los catálogos y yo creo que eso hace que se venda muy bien. Es un teléfono que para un usuario medio satisface todas las necesidades que pueda tener tiene una cámara suficientemente buena, tiene un sonido bueno, pantalla buena, buena estética buena duración de la batería, buena experiencia de uso con lo cual yo creo que este teléfono está llamado a ser uno de los más vendidos del 2018. Si te lo tienes o si lo estás pensando comprar también coméntamelo porque me interesa saber tu opinión. Como siempre la invitación es a que si aún no lo has hecho te suscribas haciendo clic en el botón que te dejo por aquí abajo a que nos acompañes en redes sociales que siempre te las pongo por aquí porque la GizFamily se comunica un montón por redes sociales, somos una gran familia que estamos allí para resolver dudas y para disfrutar juntos de este apasionante mundo tech. Muchas gracias por acompañarme y te espero en el próximo vídeo. ¡Mua! 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 Gracias.